Televisión San Antonio y también a través de la radio chilena FM 101.3. A solo semanas de dejar su cargo, el alcalde Omar Vera realizó un recorrido por los diferentes centros de salud primaria para agradecer el compromiso de los funcionarios durante sus 16 años de gobierno local. Los detalles los conocemos ahora en el contacto con nuestra periodista Victoria Guerra. Victoria, adelante. Ya comienza la cuenta regresiva para el actual alcalde de la comuna de San Antonio, Omar Vera, ya que el próximo 28 de junio debe hacer entrega de este cargo a la nueva alcaldesa de San Antonio, alcaldesa electa. Y en este periodo el alcalde Omar Vera está haciendo un recorrido por los diferentes fan y secón de la comuna de San Antonio. Pero de alguna manera agradecer todo este tiempo, recordemos que ha estado 16 años liderando el municipio de San Antonio. Por lo tanto, el alcalde ha decidido ir a visitar a los profesionales, funcionarios de la salud municipal, agradeciendo su compromiso con la población. Es así que estuvo recorriendo los fan de Barrancas, 30 de marzo, Manuel Bustos, el SECOF de Cerro Alegre. Y también va a seguir este recorrido hacia la zona rural, tanto SECOF y Postas. Vamos a compartir con ustedes las declaraciones del alcalde Omar Vera referente a este recorrido. Estando próximo a entregar el cargo el 28 de junio en curso, he estimado pertinente por el respeto y el cariño hacia los funcionarios en general, iniciar mi despedida agradeciendo el trabajo, agradeciendo el compromiso, agradeciendo el cariño, agradeciendo la confianza, demostrada por los funcionarios durante mi gestión. Y es por eso que hemos ido personalmente a expresar justamente esos sentimientos al personal del CEFAM, diputado Manuel Bustos, al SECOF de Cerro Alegre, al CEFAM San Antonio, el CEFAM 30 de marzo y ahora, ¿no es cierto?, el CEFAM Barrancas. Teníamos entonces las declaraciones del alcalde Omar Vera, quien enfatiza el agradecimiento y el compromiso durante todos estos años de los funcionarios de la salud, sobre todo en esta época de pandemia. Quien agradeció esta visita y valoró el compromiso desde el municipio con sus funcionarios en el área de la salud, fue Raúl Torres, quien es el director de CEFAM 30 de marzo. Bueno, muy alegre con la visita del día de hoy de Don Omar, manifestarle nuestro agradecimiento como centro de salud, el mío como director, por todo el apoyo entregado durante toda su gestión de 16 años al mando de la Municipalidad de San Antonio, donde nos apoyó en todo momento con el desarrollo del CEFAM y todos aquellos proyectos que fueron sucediéndose durante todos estos años. Muy alegre, muy reconfortante su visita, agradecimiento hacia el infinito por lo respetuoso y amable y cordial que siempre fue con todos nosotros. Así que, feliz de haber tenido un alcalde como él. Tal como lo decía el director del CEFAM 30 de marzo, Raúl Torres, él valoró esta visita y agradeció todo este periodo, este periodo de liderazgo del alcalde Omar Rivera y la relación que tuvo con los funcionarios de la salud. Y quien también no quiso quedarse ajeno a esta visita fue el doctor José Luis Hernández, quien es el director de la Dirección de Salud del municipio, con respecto a esta visita, la que la catalogó como muy importante para los funcionarios y también emotiva, ya que está en el concepto de despedida de quien fuera alcalde durante 16 años de la comuna de San Antonio. Una visita muy emotiva, fue una decisión personal de don Omar de querer ir a despedirse al personal que está en este momento elaborando en nuestro CEFAM. Hizo un recorrido importante desde el área norte, CEFAM Bellavista, SECOF, hasta llegar al CEFAM Barranca. Me imagino que continuaremos en esta línea hasta abarcar a toda la red. Fue muy bien acogido por los funcionarios. Es una instancia de reflexión y de agradecimiento a la gestión de don Omar como alcalde y como funcionario. Él fue toda la vida funcionario de la Municipalidad de San Antonio, en los últimos 16, el descargado de dirigir la comuna como alcalde. Así que agradecemos, me hago parte de esto también. Siempre entendió lo que era el modelo salud familiar, siempre estuvo en sintonía con el proceso de salud frente a los requerimientos y a las necesidades que teníamos como equipo, como personas y como liderando también en la comuna y en la provincia un montón de procesos. Teníamos entonces parte de lo que fue este recorrido del alcalde Omar Vera en el contexto de despedida a los funcionarios del área de la salud, ya que el próximo 28 de junio hace entrega de este liderazgo municipal, el cual lo tuvo al mando del municipio de San Antonio durante 16 años a la nueva alcaldesa electa. Es lo que podemos informar para Cabo Noticias y Chilena FM.